¡Wua chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Splatoon y ya vamos con el final de la historia, que por cierto, ningún spoiler en la intro, así que ¡vamos allá! Necesito tres cosas, el receptáculo apropiado, el alma apropiada y la sabiduría apropiada para guiarlos. ¡Pero qué chorrada dices! ¡Oye tú, no te acerques más! Tu cerebro, aunque alojado en la horrenda forma de tu cuerpo, contiene la sabiduría necesaria. ¡Deja mi cerebro en paz! ¡Oye, qué haces con eso! ¡No te acerques! ¡Wua, wua! ¿Abuelo? Sí, sí, no, las cosas se están poniendo mal, pero... ¿Qué puedo hacer? Espero que su cerebro resista hasta que lleguemos. ¡Date prisa, gente tres! Estoy intentando llegar. Me podríais haber dejado el especial reto más. No se puede nadar en tinta y guardar el pelaje. Cuando se cuenta con nuevos y brillantes colores para esparcir, en tinta se convierte en un deber. ¿En un deber de qué? Bueno. Pero ahí no hay nada. ¡Oh! Abuelo, hemos venido a rescat... a rescatarte. ¡Ah! ¡Abuelo, no! Pero... pero... abuelo... Esto es... ¿Eh? ¡Ah! Recibid mi más cordial bienvenida. ¡Donoso! Oye, tú, mazacote peludo. Voy a convertir al abuelo en... abuelo. ¡Ja, ja, ja! No os inquietéis. Las cosas no tardarán en ser como antes. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Aquí termina vuestra vida laboral. Y la de este mundo, ¿cómo lo conocéis? Con una lluvia de plasma pelificador, voy a devolver al mundo el equilibrio que nunca debió perder. Será un trágico final para unos y un comienzo peludo para otros. Pero... pero... ¡Oh, no! ¿El cohete? ¡Ah, abuelo! Pero si está hecho una birria. ¿Cómo puede ser? ¡Ja, ja! Que se había deshidratado. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eh? Me pillo por sorpresa y casi termino como bacalao deshidratado. Ahora me siento más ligero y... liso. Pero abuelo, casi cuesta creer que estés vivo. Es un alivio ver que te encuentras... bien. ¡Atención! ¡Todavía estamos en peligro! El plasma pelificador nos engullirá a todos. Es imposible dar alcance a ese cohete. ¿Qué podemos hacer? ¡Esperad un momento! Parece que necesitáis ayuda con este asunto. Pues dejadlo en nuestras manos. ¡Morena, Sammy! ¡Qué fuerte! ¡Vamos, maestro Megalodón! Oye, yo también quiero una mascota. Sí, Zenutrin. Bueno, Zenutrin mola, pero... ¡Aquí tienes! ¡Wow! ¡Cómo mola! ¡Adelante, ni un paso atrás! ¡Qué fuerte! ¡Ya quería yo montar en el tiburón, madre mía! ¡Y de ti también, Zenutrin! ¡Todo depende de nosotros! ¡Wow! ¡Toma, lo hemos conseguido! Pero, ¿dónde está Donoso? ¡Wow! ¡Sí, señor! ¡Esto es verdadera! Y ahora es el momento de tomarse una merecida pausa. ¡Una pausa que supondrá tu violación definitiva! ¡Vamos! ¡Pero bueno! ¿Y este caos? ¿Y para esto querías que consiguiéramos al Alevini? ¡Pero bueno! No sé si tengo que hacer. Ah, también lo hizo. ¡Está bien! ¡Está tuyo! ¡Visto! ¡Lo he visto! De principio a fin. Todo es un eterno retorno. ¿What? No me entero. Es que habla muy rápido. ¿Acaba de desaparecer? Más plasma pelificador. ¿Por qué hay pilas en el espacio? Bueno. Tranquilo, Donoso. Tranquilo. Vamos, dice Nutrín. Tengo otro Alevin. ¿Qué esto hacía? ¡Lol! Vamos a ver. Tengo que tener cuidado porque gira. Vale. Vale. Lo primero. Este Alevin. Lo segundo. ¡Salud, Dren! No sé que estén tan dando un osso, ¿vale? Pero. ¿Cómo que la mitad? ¿Cómo de grande es esto? Pues yo lo había cogido, ¿no? Vamos, Donutrín. Tú puedes. Madre mía. Madre mía. ¿Cómo está esto? Vamos allá, Zeno Trín. Ah, que no puedo. Pero, 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 pero. Vamos. ¿Cómo que la mitad? ¿Cómo que llevo la mitad? ¿Cómo que llevo la mitad? Listo. Voy a coger ese Alevin. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Cuidado con lo moroso. ¡Oh! ¿Esto está girando o...? Pues impresión mía. Donoso. Donoso. Podemos. Podemos quedar en algo, ¿no? O sea, somos amigos. Hemos trabajado mucho tiempo juntos. Vale. Bueno, 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 bueno. Vale. Madre mía. ¡Pero Zenutrin! Sé que te estoy dando sin querer, pero... ¡Dale! Vale. ¡Ahora! Me está costando, madre mía. Ciertas cosas... ¿Qué? Oye, da muy mal rollo que el Donoso se convierta en tinte y desaparezca, ¿vale? Da muy mal rollo. ¿A dónde habrá ido? Pues... ¿Al final del cohete? Queda ese, ¿no? No te enfades. Relax. Vale, ahí no llego. Ahora sí. ¡Vamos! ¡Bichito! 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 ¡Empecé a girar! ¡Vamooo! Me habéis dicho que hay un secreto, pero yo no... A mí no me da tiempo a mirar nada Vale, listo ¡Uff! ¡Vamos a nutrir! Tengo pinta muy buena eso, ¿eh? Menos mal que me he apartado ¡Oh! ¡Qué rabia! ¿Dónde me quedo? ¿Por aquí? Vamos a hacerlo otra vez ¡Pero madre mía! Listo Vale, lo que hacemos con los alevines estos es... quitar las piezas Digo, madre mía, si estoy perdiendo todo cada vez que me muero ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué gira para este lado! ¡Ah! 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 Voy a buscar secretos ahora! ¡Vale! Estamos llegando, estamos llegando ¡Lo veo! Ahí están, cinco ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Quieres el Nutrín! ¡Ahí está el Nutrín! ¡Gracias por la ayuda! ¡Wow! Y... ¡No! ¡Ups! ¡Vamos, Cinutrín! ¡Ahí está! ¡Buenísimo, Cinutrín! A ver, a ver Vaya, quizás os había subestimado Pero llegáis tarde Es hora de que los mamíferoides Vuelvan a dominar la tierra ¿Esto quiere decir una tercera raza En espiatur? Me esperaba cualquier cosa Eso será si nosotros no te lo impedimos Nadie nos va a arrebatar el territorio Por las buenas Estamos contigo, agente 3 Mucha atención Que viene la ola Aquí el clan su rime en riguroso y fabuloso directo ¿Listo todo el mundo? Mostremosle ese oso quien manda ¡Zash! Si te lo contamos nosotros Es porque lo sabemos de muy buena tinta Megan, Angie y Ryan ¿Nos toca a nosotros? ¡Que empiece la música! ¡Es terrible sin igual! ¡Oh, por favor! El mejor remix ¿Zenutrin? ¿Qué te pasa? ¡Zenutrin! ¿Zenutrin? La energía de los soles marinos se acumula Rayos de luz Tres luces se extienden desde los cielos para evitar la tragedia La adivinada de la leyenda ¡El Mega Zenutrin! ¿Pero qué es esto? ¿Perdona? ¿Pero esto qué es? ¿El individuo no se sea mega gigantizado? ¿Son tan 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 monos? ¿Perdona? No nos ha servido el plasma pelificador Elimina los núcleos para ayudar al Mega Zenutrin Es... Solo repito Si no lo paramos Provocará un apocalipsis de fluido pelificador en el planeta Pero bueno El regreso de los mamíferoides Más te vale dar la vuelta ¡Eh, Octobius! El compartimento del piloto está cubierto Esos núcleos se las verán con mi espirotinta Agenda 3 Ponte a los mandos de Pulpotrón Y absorbe los núcleos Solo faltan 3 minutos y 33 segundos Para que impacte la tierra ¡Deprisa! ¡Azorbe el núcleo! Estoy en ello Espera que yo quiero esto ¡Ah, bueno! ¡Pues es enorme! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Pues se tiene en ello! ¡Pues se tiene en ello! ¿Listo y ahora? ¡Funciona! ¡Nos esperan más núcleos aún! ¡A por el siguiente! ¡Eh, Octobius! ¡Por aquí! ¡Madre mía! ¡Pero mira! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Me confundí! ¡Me confundí! ¡No era mi culpa! Pensé que tenía que cogerlo ¡Vaya torna! ¡Se está llevando semitrín! ¡Wow! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Listo! ¿Y ahora? ¡Vaya golpe! ¡Vamos allá! Nunca me imaginé que Octavius nos ayudaría Vale, ¿y? ¡No! ¡Tienen orejitas de oso! ¡Acabo de dar cuenta! Pero, 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 perdona ¿Cómo me acerco? No le... ¡Pero que yo no intento darle! ¡Que yo no soy! ¡Que te prometo que no soy! ¡Madre mía! No, no lo hemos conseguido ¡Ah! ¡What the fuck! Aquel día Una enorme bola de pelo Nació en el espacio ¡No, no, 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 no! ¡Esto no queda así! Bueno, vamos allá Se nos ayuda Muy mal rollo ¡Uy! ¿Qué me pasó esto? ¿Listo? ¡Vamos allá! ¡Tira para atrás! ¡Que no quiero que me dé! Ahora ¡Ay! Que tengo que mantenerse así ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Vamos de Nautrin! Vamos a ver ¡Siguiente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Boom! ¡Vamos! ¡Yo te ayudo a hacer Nautrin! ¡Lo tengo! ¡Bien, bien, bien, bien! Vamos a ver ¡Siguiente! ¿En el...? ¿La colita? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale! Tienen orejas de oso Me acabo de fijar ahora ¡Aguanta, Zerutrin! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Listo, uno! ¡Vale, listo! ¡Oh, que me pasó! ¡Vale, listo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Listo! ¡Vamooos! ¡Pero suelta a Zerutrin! ¡Aguanta, Zerutrin! ¡Está pintando un poco! ¡Zerutrin, Zerutrin, Zerutrin! ¡Aguanta es mucho, eh, Donoso! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡What! ¡Está Donoso tirando! ¡Rayos! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ya lo sé! ¡Pero no le he dado queriendo! ¡36 segundos! ¡Listo! ¡Vale, ¿y ahora? ¡Le lanzaremos los núcleos de vuelta! ¿A dónde? ¡Machácalo con ZR! ¡Ah, vale! ¡Sigue disparando! ¡Esto viene yo! ¡Wow! ¡Ay, qué cuqui! ¡Me habéis vencido! ¡En todos los sentidos! ¡Estaba anclado en el pasado! ¡En lugar de aceptar el presente y el futuro! Supongo que mi trabajo termina aquí. ¡Hasta la vista! ¿Donoso? ¡Oh! ¿Perdona? ¿Qué? ¿Es que se vuelve chiquitín de Nutrin? ¡Pabrecito! ¡Ven aquí, de Nutrin! ¡Anda, ven! ¡Meow, meow, meow! ¡Sí! ¡Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, no salgas! ¡Qué mal rollo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡No me esperaba una pelea en el espacio! ¿Vale? ¡No me lo esperaba para nada! ¡Y que Zenutrin se convirtiera ahí en Mega Zenutrin tampoco! ¡Atención que viene la ola! ¡Aquí en el clan suyo bien riguroso y fabuloso directo de Zetintelia! ¡Vamos allá! ¡Todo lo que aquí os contemos lo sabemos de muy buena tinta! ¡Con vosotros, Mega Angie y un servidor Ryan! ¡No me contengo más! ¿Qué ocurre, Ryan? ¡Zas! ¡Hay noticiones! ¿Algo relacionado con el regreso del gran Silura? ¡Ah, sí! ¡Debe ser eso! ¿Siempre ha tenido ese aspecto? Lo que importa es que está de vuelta algo más, Ryan. ¡Zas, zas! ¡Sí hay más noticias expansivas! ¿Querrás decir explosivas? ¡En fin, suéltalas de una vez! ¡Déjame adivinar! ¡Se trata del nuevo sencillo de las calamarciñas! ¿A que sí? ¡Porque si es eso ya lo he escuchado! ¡Y me encanta! ¡Un momento! ¿Pone calamarciñas? En la portada sí, pero mirad esas dos. ¿Son ellas de verdad? ¡Esas son la jefa Tina y su compañera Mar! ¿Cómo que las calamarciñas? ¡No lo puedo creer! ¿La jefa y su amiga han sacado un sencillo? ¡El clan Surimi podría hacer de telonero de las calamarciñas! ¿Cuándo empieza la gira? ¡Qué gran idea, Megan! ¡El clan Surimi y las calamarciñas en gira mundial! ¡Es el momento de pinchar su nuevo sencillo! ¡Pero, pero, pero! Espera que puedo disparar ¡Qué guay! Pero me quedo con la gana de saber si habrá tercera raza que podría ser ¡Mira! Me encantan estos créditos ¡Mira! ¡Velificado! ¡Qué fuerte! ¡Y uno con rodillo! ¡Mira! ¡Me encanta! ¡Hala! ¡Qué chulo es su nombre ahí! ¡Bien escrito! ¡Qué guapo! 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 Mira las octarianas estas El siluro Que guay Esa parte está pelificada Que guay de verdad Ay el tiburo me encantó la parte que lo montábamos para ascender Mira las La medusita Uy la medusita Medusita tomándose un selfie El de la cadena Que guay por favor Quiero ver todo Mira el escenario del cohete Está muy guay Creo que es la primera vez que veo unos créditos Bueno no La segunda Pero no recuerdo el juego Cuál fue el otro Pero que me han gustado tanto O sea Es que me entran Es que estoy leyendo todos los nombres Mira ese me mola como tiene escritas las letras Eh ya no me dejan disparar Ah si aquí Oh mira este no lo habíamos visto Que guay Se escucha Se escuchan los disparos Se escuchan los disparos ¿Dónde estaría? Neurocascos élite réplica Traje de élite réplica Botas de élite Pistole de élite Una pegatina Se ha revelado un pulpo portal Pues nada chicos Ya veremos a donde manda ese portal Así que si os ha gustado Darle un like Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!